¡Woohoo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina Busca el maíz Y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Soy Johnny De Lulo Kids Y soy un niño Como tú Música Estaba el señor Don Gato Sentadito en su Tejado Música Sentadito en su Tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser Que si quiere ser casado Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído Se ha caído del tejado Música Se ha caído del tejado Música Se ha roto siete costillas El espinazo Y el rabo Marramia miau 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 El espinazo Y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marramia miau 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 De don gato enamorado Música 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 Y ahora vamos a ir un poco más rápido Música 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 Te voy a enseñar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito dando saltitos Tu debes buscar con quien bailaras Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar Va a estar adelante, más un poco más, va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un salto alto y vuelves a empezar Más para adelante, más un poco más, va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Vas para adelante, más un poco más, va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Pam, 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 pam Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy piezas Que las ponga muy piezas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy piezas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy piezas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Yo tengo una amiga que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, Chigalú, Chigalú Yep, punta de los pies como las tirafas Salto de ranería con carcaras Uh, 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 Chigalú Uh Uh, Uh, uh uh, Chigalú Uh Uh Uh, Chigalú, Chigalú Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor, salero Azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor, salero Azucarera, batidora, olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera La batidora y un olla express ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Olla express ¡Chu! 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 Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una taza, una tetera Una tetera, una cuchara Y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito, un tenedor Soy un salero, azucarera La batidora Y un olla express ¡Chu! ¡Chu! Cucó, cucó Cantaba la rana Cucó, cucó Debajo del agua Cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Cucó, cucó Cucó, cucó Cantaba la rana Cucó, cucó Debajo del agua Cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Piñata 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 ¿Quién rompe la piñata? Yo ¿Quién rompa Felipe? No Que la rompa Sarita No Que la rompa Jaimito No Que la rompa Juanita ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendame los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, ¿Quién la rompa Felipe? No, ¿Quién la rompa Sarita? No, ¿Quién la rompa Jaimito? No, ¿Quién la rompa Juanita? Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendame los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata La piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace muu Y hace muu Muuuu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace muu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace muu Y hace muu ¡Oh! 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 ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Yo soy una ranita que si me ponen musiquita me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor, más o menos así. Yo tengo una ranita que si oye musiquita ella baila meneando suavecito la colita y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro y se mueve con su ritmo bien sabroso se empieza medio a alocar, dando vueltas ella empieza a cantar. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro. Yo tengo una ranita que se empieza a menear, cuando pongo musiquita no la puedo parar y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro y se mueve con un ritmo bien sabroso se empieza a medio alocar, dando vueltas ella empieza a cantar. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, achupé, sentadita me quedé. Ahora con la pata coja. Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, achupé, sentadito me quedé. Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, achupé, sentadita me quedé. Y ahora bailando. Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, achupé, sentadito me quedé. Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín, había un ratón, tontón, muy, muy chiquitín, tintín, tan, tan chiquitín, tintín, era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón. Está el juguetón, tontón, tontón, el señor Martín, tintín, que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín, tintín, en un calcetín, tintín, tintín, vive aquel ratón, tontón, tontón, que metió Martín, tintín, tintín. El muy juguetón, tontón, tontón. Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen Suis, 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 suis Los limpios parabrisas hacen Suis, 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 sui, suis, 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 suica, suici, suis, suiz, suica, su clima y cierran la bocina del autobús hace La bocina del autobús hace pip 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 por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia, muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir, a elefantes va Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo, a orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo, a orillas de Nilo Se han ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo, a orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo, a orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo, a orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo, a orillas de Nilo Se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a coco, a coco combatir Cerca de ahí, corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo, a orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo, a orillas de Nilo Se han ido a luchar Chuchua, 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 wah, wah Chuchua, 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 wah, wah Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 wah, wah Chuchua, 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 wah, wah Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 wah, wah, wah Compañía, brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Chuchua, 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 wah, wah, wah Chuchua, 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 wah, wah Chuchua, 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 wah, wah, wah Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Chuchua, 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 wah, wah, wah Chuchua, 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 wah, wah, wah Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 wah, wah, wah Chuchua, 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 wah, wah, wah Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 wah, wah, wah Chuchua, 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 wah, wah, wah Chuchuá, chuchuá, guá, guá, chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Y de pingüino Chuchuá, 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 guá, 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 chuchuá, guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, 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 guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros fruncido, cabeza hacia atrás Corra hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón De postre le regalo galletas de papel Maripositas está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho. Maripositas está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho. Maripositas está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho. Maripositas está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho. Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir para hacer té. Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel para almorzar. Jaime fue a traer los platos, Jaime fue a traer los platos, Jaime fue a traer los platos para comer. Y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor, y cucharas también. Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo, y lo sirvió. Y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar, vamos a comer. Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir para hacer té. No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito darle de comer. Poli puso el agua a hervir, 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 Pol Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar ¡Vámonos lubilú! ¡Vámonos lubilú! ¡Vámonos lubilú! Es muy divertido bailar La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubila Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubila Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie derecho adentro El pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubila Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar 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 Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Giro y vuelvo a empezar Dibujando todos juntos Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos Junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Tú también 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 Dibujemos todos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Vuela, Pablo! Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo ¡Vuela, Pedro! ¡Vuela, Pablo! ¡Vuela, Pedro! ¡Vuela, Pablo! Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo ¡Vuela, Pedro! ¡Vuela, Pablo! ¡Vuela, Pedro! ¡Vuela, Pablo! Vamos a aplaudir Todos a aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos a aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Otro salto y aplaudir Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos a aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce Bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Porque si voy Mi madre dirá Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena Leyendo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Por la bahía Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce Reparando sillas? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol Por la bahía? Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bobina el hilo Bobina el hilo Tira, tira Chan, chan, chan Bobina el hilo Bobina el hilo Tira, tira Chan, chan, chan Apuntando el hilo Apuntando el hilo Apuntando el hilo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bobina el hilo Bobina el hilo Tira, tira Chan, chan, chan Bobina el hilo Bobina el hilo Tira, tira Chan, chan, chan Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos otra vez ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo dos manitas Muy necesarias Con ellas me lavo La cara en las mañanas Tengo dos manitas Que tienen diez deditos Con ellos me lavo La cara tempranito Con mis ojitos Veo alrededor Con mi nariz vuelo De las flores el olor Jugando con mami Me siento muy feliz Papi está orgulloso Detenerme a mi Tengo dos manitas Muy necesarias Con ellas me lavo La cara en las mañanas Tengo dos manitas Que tienen diez deditos Con ellas me lavo La cara tempranito Ahora que soy grande Puedo caminar En el patio de mi casa Salir a jugar Me gusta tomar leche Con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte Y a crecer también Tengo dos manitas Tengo dos manitas Muy necesarias Con ellas me lavo La cara en las mañanas Tengo dos manitas Que tienen diez deditos Con ellas me lavo La cara tempranito El pie derecho adentro El pie derecho afuera El pie derecho adentro Y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo adentro El pie izquierdo adentro El pie izquierdo adentro Y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro La mano derecha adentro La mano derecha adentro La mano derecha adentro Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera La mano izquierda adentro Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro Todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro Y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vio regresar Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas No son para ti Carnes, tartas y manzanas No son para ti Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegué La mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Duerme bien mi bebé Y ten dulce sueños Y ten dulces sueños Ski de marín Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín, te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer, te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín, te quiero a ti Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Sobre la leche vuela shu shu shu, sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu shu shu, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Y con el dedo anular se durmió El meñique despertó Que divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Que divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Que divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar Y con las palmas Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Es lo que había ahí Es lo que había ahí Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta la pradera El otro lado del río El otro lado de la pradera El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Y se hizo hasta el río El oso fue hasta el río JICORITICORITO El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó JICORITICORITO JICORITICORITO El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó JICORITICORITO 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 JICORITICO Uno, dos, ato a mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez, una gallina ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche